Clasificación de los huevos de gallinas por su peso individual. Antes de empezar con el proceso se debe contar con una gramera bien calibrada ya que la diferencia no es tan significativa entre las categorías que son las siguientes. Los huevos que tienen un peso de 46 gramos o inferiores a este peso, pertenecen a la categoría C. Los huevos que poseen un peso de 46 gramos a 52,9 gramos, pertenecen a la categoría B. Los huevos que poseen un peso de 53 gramos a 59,9 gramos, pertenecen a la categoría A. Los huevos que poseen un peso de 60 gramos a 66,9 gramos, pertenecen a la categoría de la AA. Los huevos que poseen un peso de 67 gramos a 77,9 gramos, pertenecen a la categoría de la AAA y los huevos que están por arriba de 78 gramos. Pertenecen a la categoría yungo también llamada por algunos avicultores como la cuádruple A o 4A. En este punto es importante destacar que los huevos de las aves constituyen un alimento habitual en la alimentación de los humanos. Se presentan protegidos por una cáscara y son ricos en proteínas, principalmente a albúmina, que es la clara o parte blanca del huevo. La yema viene a aportar la tercera parte del peso total del huevo y su función biológica es la de aportar nutrientes y calorías, así como la vitamina A, hierro y tiamina necesarios para la nutrición del pollo que crecerá en su interior. Espero que sea útil la información suministrada, muchas gracias.